Después de algunos minutos de preparación, oración y concentración, la señal de salida y a jugarse la vida. Cada segundo cuenta a favor del que monta. Aquí se combina el valor, la fuerza, la destreza. Este deporte extremo han disfrutado los que llegan a la feria ganadera en Santa Ana. Pero la adrenalina no solo es para el jinete. Mire a estas turistas. Aceptaron el reto y como se agarraban lo más preciado, avanzaban entre risas y nervios. Se siente bien bonito. La música, otro de los atractivos. Ella es pollita de oro. Y no solo sabe jugar, también cantar. Me siento feliz porque siempre me gusta que me aplauden en todo este bonito rodeo. Y así se pasan las tardes y las noches en las fiestas julias, entre show artísticos, baile y más diversión. Hasta el 26 de julio que terminan los festejos patronales. Roxana Ruiz, Telenoticias 21. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!